¡Hola gente de Rai! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a ver fragmentos, como ya saben hoy tenemos por 12 en fragmentos del vacío, pero antes quisiera ver qué nos sale en los cofres del boss de clan, ayer hice casi todos los bosses. Comenzamos por el normal, al final les dejaré la cuenta total de cuántos fragmentos me han salido y también antes que nada quisiera dar las gracias a todos los personitas que se han suscrito, este canal nació con la idea de subir todas las alas secretas y no pensé que fuera a tener tal apoyo, gracias. Y también una disculpa por si mi voz está algo diferente durante el vídeo, recién me levanto y me puse a abrir fragmentos y a grabar. Pesadilla, tampoco, tampoco, súper pesadilla, o bien, un fragmento del vacío, este guante que no sirve para nada. Y un librito, no estuvo del todo mal, no sirve para la apertura un fragmento más. Vamos al canal de la suerte primeramente, a ver qué nos sale. Y listo, ya estamos en el canal de la suerte y comenzamos. Otra vez del relicario, es bastante buena, para ser un raro es aceptable. Gameball deshonrado, no está nada mal, es un buen nuker. Otra vez del relicario, es Kinfos, quisiera que me salga, ese es el negrito que no me acuerdo el nombre. Siempre me olvido los nombres de los personajes. Ah, inquisidor se llama el E. Ese tipo quisiera que me salga. Cala lombriz, es bastante buena para su facción. Para el último box, es bastante buena, lo revienta el box. Nada bueno hasta ahorita. Vamos a ver siguiente. Sin rostro. Golpeador, el segundo golpeador que me sale. O una vidente. Yo tengo como cinco videntes. ¿Por qué me sale a mí? Pudiéndole salir a otra persona que no tiene, viene a tocarme a mí. Bueno, ¿cuándo podéis acabar? Nos quedan cinco. Vamos a ver qué hay en los últimos cinco. Un bicho de estos. Penúltimo. Y el último. Ojalá salga algún épico. Nada. No hubo suerte hoy. 45 fragmentos. Voy a poner aquí en... A vidente. Bien, ya tengo cuatro videntes. Y bien, no hubo suerte este día. Eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Les dejo otro video de otras aperturas por si quieren seguir viendo. Se cuidan y nos vemos en la próxima. Adiós. No hubo suerte hoy.